Recuerdo cada rostro que he visto ingresar al programa con dolor, con tristeza, con lágrimas en sus ojos diciendo no puedo, me siento sola o solo, no soy capaz, me rindo. Pero también recuerdo estos mismos rostros tiempo después salir con una sonrisa y diciendo gracias, lo hice, lo logré, sí pude, no me rendí. Esta es la esencia del programa Acompañamiento Social, cambiar rostros, transformar realidades, devolver sonrisas. Es un programa que ha sido estructurado por profesionales del área social con la intención de contribuir en la calidad de vida y en el bienestar de nuestros asociados y sus familias. Confiamos 100% que todo problema tiene solución, pero el primer paso es buscar ayuda profesional. Si estás atravesando por alguna situación compleja que afecta las necesidades básicas de tu hogar, te invito a que nos escribas a este correo y conozcas más sobre el programa Acompañamiento Social. Partimos de la premisa de la autogestión y contarás con el apoyo de un grupo interdisciplinar dispuesto a orientarte en cada situación. Nosotros te damos las herramientas, el cambio lo haces tú. Recuerda, FECOLSA siempre, siempre estará para ti. FECOLSA